Nuestros Barbies Nuestros Barbies son bien Brasitas, tragos de adoncola y babe de seracita FM, ayunas y el tres no se indica Malipa, la fiesta, pluma y firme invita Invita Gracias a su compa, Gavito, vea que su compa Natanael Cano, viejones Yeah Drones pa' la movie, el terror del M Cheques con la firma de la pluma vienen En Michoacán y GDL Vaya hasta albergazo cuidando los terres Bien, le entienden De esa huerpa se prende Nuestros Barbies quieren Jerry, le dio 9 a 9 Controletas en GDL se mueve Rolex, chocolate, tin, que la fábrica es el lema Y no del Charlie Lemme Que café, polvo, diada, bien Traví Bien, traví Blonde, paletita y triple lavada Luces de neón, pecherona blindada Y un RPG Las clases que brillan los diamantes del pinche Rolex Rolex Chao Un race Un 열� Un 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 CC por Antarctica Films Argentina